Copa colegial, tienes que vivirla. Copa colegial, tienes que vivirla, tienes que vivirla, tienes que vivirla, tienes que vivirla. Copa colegial, tienes que vivirla, tienes que vivirla, tienes que vivirla. Copa colegial, tienes que vivirla, tienes que vivirla, tienes que vivirla. Copa colegial, tienes que vivirla, tienes que vivirla. Copa colegial, tienes que vivirla. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!